Hola amigos, en este vídeo os vengo a traer un tutorial sobre dónde están las estacas legendarias en Pokémon Púrpura y Escarlata. Comenzamos. Localizaciones de las estacas azules están situadas en la zona noreste del mapa, esenciales para acceder al Pokémon legendario Kiyu. Localizaciones de las estacas verdes situadas en la zona noroeste del mapa, indispensables para enfrentarnos a Tinglu. Localizaciones de las estacas púrpuras están situadas en la parte sureste del mapa, y nos desbloqueará el santuario de Guosien. Localizaciones de las estacas amarillas están situadas en la zona suroeste del mapa, indispensables para acceder al Pokémon legendario Sienpao, Gracias por ver el video.